Telma Fardín habló de su hermana, Me duele porque es otra víctima. La actriz se refirió a las declaraciones de Carla Lescano, quien la desmintió su denuncia de violación contra Juan D'Artes. Los detalles, en la nota. La vida de Telma Fardín dio un giro de 180 grados luego de que denunciara públicamente a Juan D'Artes por violación. . Tras su testimonio, miles de personas la apoyaron incondicionalmente aunque otros decidieron confiar en la versión del actor. . Carla Lescano, la hermana de la actriz, fue una de estas últimas y desmintió a Telma y se manifestó en En su contra. . . Ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Yo sé que no la violó, había expresado en diálogo con la radio tucumana Centro 99.9. . . Tras unos días fuera de los medios, Telma decidió romper el silencio y hablar sobre las declaraciones de su hermana. . . . Sabía que iban a intentar embarrar la cancha, expresó la actriz en el programa radial Perros de la Calle. . . . Me duele porque es otra víctima. Y lo peor es que la están tratando de utilizar para deslegitimar algo. . . Pero de alguna manera a ella también le sirvió porque pudo contar su dolor, manifestó Telma en referencia a Carla. . . . Ella tuvo su posibilidad de contarlo de esta manera y siente que es otra manera de sanar. . 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 No tenemos vínculo hace mucho tiempo, comentó Fardín. Y agregó convencida, otra vez un familiar descree de una posible víctima. Telma, mi hermana nunca habló conmigo, no tenemos vínculo hace mucho tiempo. Y continuó firme, lo que más me duele es que la están queriendo utilizar. Es una víctima más que sufrió mucho. Esto no es una competencia. Me duele que la están queriendo utilizar. Es una víctima más que sufrió mucho. Esto no es una competencia. Por último, la actriz manifestó que para la víctima es complicado elevar una denuncia a la justicia ya que se necesita un elevado aporte económico. Al respecto advirtió, ante una situación tan dolorosa te encontrás con un impedimento económico. Para empezar a hablar una chica necesita 10 mil dólares. Un abogado penalista sale eso. Me duele que estén queriendo utilizar a mi hermana, ella es una víctima más. Así lo dijo Telma Fardín, la joven actriz que denunció que el actor Juan D'Artes abusó sexualmente de ya cuando tenía 16 años. Telma Fardín, la actriz que denunció a Juan D'Artes por violarla cuando tenía 16 años, sostuvo que le duele que estén queriendo utilizar a mi hermana, porque ella es una víctima más. Carla Lezcano es hermana por parte de madre de Fardín, y sobre quien hace referencia, también abusada al ser menor de edad. Esto no es una competencia, se trata de dos chicas que fueron abusadas al ser menores de edad, dijo Fardín. En declaraciones a Radiómetro, Fardín se expresó de este modo luego de que surgieran declaraciones de su hermana Carla en las que públicamente aseguró que no cree en la denuncia de Telma. Telma presentó en diciembre pasado una denuncia penal en la Fiscalía Especializada en Género del Ministerio Público de Nicaragua contra el actor y cantante Juan D'Artes. A quien acusó de haberla violado mientras realizaban la última gira con el elenco de la exitosa telenovela infantil Patito Feo. Telma presentó en la Fiscalía Especializada en la Fiscalía Especializada en Género del Ministerio Público de Nicaragua contra el actor y cantante Juan D'Artes. . Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa junto al colectivo de actrices argentinas. . Si en la justicia llaman a toda mi familia a declarar, irá toda mi familia, agregó Fardín. . . Dijo que no tiene mucho vínculo con Carla y que dejó de convivir con ella cuando tenía tres años. . Sin embargo aseguró que le duele que la estén utilizando. . 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 También fue abusada al ser menor de edad. Esto no es una competencia, se trata de dos chicas que fueron abusadas al ser menores de edad, afirmó Fardin en una entrevista a Radiometro. ¿Qué es la denuncia de Telma? De Nicaragua contra el actor y cantante Juan D'Artés. A quien acusó de haberla violado mientras realizaban la última gira con el elenco de la exitosa telenovela infantil Patito Feo. Si en la justicia llaman a toda mi familia a declarar, irá toda mi familia, agregó Fardin, al tiempo que señaló que toda esta semana se estuvo realizando pericias. Sobre su media hermana indicó que si bien no tiene mucho vínculo y que dejó de convivir con ella cuando tenía tres años, mencionó que le duele que la estén utilizando. En alusión a la intención de la defensa de D'Artés de sumar los dichos de Carla a la causa. Por otra parte, señaló que se siente muy contenida por sus amigos y por las familias de sus amigos, y que para estar tranquila hablando ahora, contando la situación, hay toda una red de contención que me acompaña. Además, diferenció el ámbito judicial, donde hay una causa que continúa, del aspecto social, en el que muchas personas se sintieron identificadas con su relato y saben que ya no están más solas. ¡Gracias!